Cuatro casos, dos positivos más, cinco en total, lo que suma la selección boliviana. En un comunicado oficial, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó dos casos más de COVID-19 dentro de la selección boliviana que está en Brasil. A las últimas pruebas de PCR previo al partido de este viernes frente a Chile, Jaume Cuellar y Oscar Rivera dieron positivos al COVID-19, que de inmediato fueron aislados en sus habitaciones del Hotel de Concentración en Cuyabá, quedando fuera de la convocatoria para el partido contra Chile. Con estos dos nuevos casos, Bolivia suma cinco positivos de COVID-19, la de Marcelo Martín, Jerry Baca, Luisa King, Jaume Cuellar y Oscar Rivera. Son factores que no podemos controlarlos, estamos en una situación muy complicada con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, pero bueno, estamos esperando también que los compañeros se recuperen lo antes posible. No contamos con algunos jugadores, hay otros chicos que vienen pidiendo pistas y quieren mostrarse en la selección y que esta es una ventana muy linda para ellos, para que puedan mostrarse internacionalmente. Entonces va a ser un partido bastante parejo.